Sí, la verdad que sí, un día creo que todos contentos y satisfechos que fue una reunión más de las tantas que se hicieron trabajando en conjunto con lo que está el deseo y el sueño de mucha gente, llegar a la vivienda propia a través de herramientas que se están ofreciendo y abriendo en el escenario, como es el plan Procrear. El plan Procrear, como todos sabemos, tenía una operatoria muy interesante que era la de una línea de compra de terreno y construcción de vivienda que tenía un problema que surgía, que era el valor del suelo urbano en todas las ciudades del país que estaba por encima de lo que financiaba el programa Procrear y el banco hipotecario, encima de los 100.000 pesos, que es el tope, con lo cual ponía a mucha gente fuera de las posibilidades de seguir en el programa, porque no iba a tener terreno para hacer la casa, así que nosotros hablamos con mucha de la gente que había estado sorteada en estos planes y que no tenía ese problema acá mismo en San Carlos, que el dinero del cual iban a disponer, que era estos 100.000 pesos, no les permitía comprar ningún lote en nuestra ciudad. En el municipio teníamos terrenos que podían servir para eso, así nos pusimos a trabajar en eso, vimos la posibilidad de lo que es la manzana 197, la que está enfrente del San Carlos Rugby Club, de volver a mensurar y a dividir esa manzana, que era un solo lote. Eso se hizo, esa manzana queda con dos bloques, un pasaje, y se ofrecen estos lotes que son de las medidas de 10 por 24, 10 por 25, aptos para el plan Procrear, a través de la financiación del banco hipotecario, y se hacía una adjudicación directa a una venta, que es lo que hoy hicimos entregando la primera documentación, un boleto de compra-venta y un proyecto de renalza, que son los que yo mandé ayer al consejo y que hoy martes fueron votados sobre tabla, así que ya las ventas directas están autorizadas. ¿Cuántos adjudicatarios van a tener su lote allí? Hoy son 7, hoy son 7 los lados. ¿Cada uno de ellos paga 100.000 pesos? Cada uno de ellos toma el valor del lote por el financiamiento del banco hipotecario, el banco hipotecario va a tasar, va a calificar exactamente. ¿Qué va a hacer la municipalidad de San Carlos Centro con esos 100.000 pesos de cada contribuyente? Necesitamos terminar la urbanización del sector, porque es una manzana que carecía de algunos servicios, ya tenemos que terminar el tendido de red eléctrica, haremos cordón cuneta, uno de los lotes va a destinar a una plazoleta, hay dos lotes que van a ser un espacio comunitario, está la apertura del pasaje, así que todo eso se va a ir invirtiendo en la urbanización de la misma manzana. ¿No tiene ese lugar? Estamos trabajando, tiene sobre una cuadra, entonces ya estamos con la EPE, ya se está trabajando con todo el tema de la electrificación, que justamente nosotros a partir del viernes hemos tenido todos los números de partidas de la subdivisión, así que ahora ya se termina también el trámite de la electrificación para comenzar la construcción del mismo, así que no hay ningún problema en ese sentido. Después también está disponible la posibilidad de llegar con gas natural y con cloaca. ¿Una iniciativa de un vecino, una reacción rápida del Ejecutivo y la aprobación del Consejo? Sí, esto llegó, en realidad empezamos desde el año pasado, entre una cuestión y la otra, viendo las alternativas, algunos tiempos legislativos que teníamos que también transitarlos, pero afortunadamente se llegó, algunos están con turnos ya esta semana para iniciar los papeles, pero no los perjudica, así que pueden seguir trabajando tranquilamente y lo importante es que ahí queda una reserva de lotes interesantes. ¿Cuántos? Y aproximadamente deben estar quedando unos 25, 26 lotes más, con lo cual está garantizado que quienes se inscriban en las operatorias del Procriar saben que van a tener la posibilidad de comprar el lote a través de la operatoria, ya no hay un miedo, bueno, voy, pero si me siguen dando 100.000 pesos o 120, ahora que creo que obviamente tampoco voy a poder comprar, porque la última operatoria, inclusive el último sorteo no estuvo esta operatoria de la compra, porque este problema es que no se resuelve en todo el país, así que acá queda garantizado y es un número suficiente como para cubrir la demanda, tanto de este año y del próximo, o sea que en ese sentido nos quedamos con cierta tranquilidad en lo que es el avance del Procriar, todas las nuevas viviendas que se van a sumar, más las que ya se están construyendo, ya se terminaron de construir, con lo cual vamos a tener una gran cantidad.